Bueno, nos encontramos en este caso con el señor Miguel Abrati Carvel. Bueno, él está a cargo, digamos, de la organización de lo que va a ser esta Expo Ganadera aquí en nuestra ciudad de Chamical en los próximos días. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Info3. ¿Cómo estás, Castro? Buenas noches. Bueno, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Miguel, para que nos comente un poquito cómo se viene desarrollando o se viene trabajando para esta feria ganadera que vamos a tener en los próximos días. Sí, mira, con mucho entusiasmo. Como lo comenté en otros medios, estamos ya, como quien dice, en la recta final, ultimando detalles. Hasta el día de hoy seguimos mandando, sigo en realidad mandando papeles, firmando una cosa u otra para lo que nos demoró bastante fue el tema de la habilitación de Senasa. Tuvimos dos años de pandemia, cambiaron mucho las disposiciones del Senasa Nacional. Pero bueno, gracias a Dios estamos ya terminando con eso y avanzando con lo que es la organización. Déjame agradecerle a las instituciones con las que estamos trabajando, que es Agricultura Familiar, el INTA, la UNLAR, Sede Chamical, y bueno, también con el Ministerio de Producción, la Secretaría de Ganadería, y con el municipio que también está haciendo su gran aporte. Estamos trabajando todos desde la parte que nos toca y de lo que tenemos que aportar cada uno. Así que, bueno, así es la situación que estamos viviendo. Exacto. Bueno, Miguel, sé que se está preparando, digamos, dos días de arduo trabajo, digamos, con expositores y todo lo que tiene que ver a lo que se organiza, no tan solo en el departamento, cómo se trabaja en el departamento, sino también en la región de lo que es nuestra provincia de La Lloja, ¿no? Sí, sí, más que todo estamos haciendo mucho hincapié en los llanos, mostrar a la provincia y a las provincias vecinas, y por qué no, al país, ¿no? Lo que nuestro departamento produce en materia de ganadería, en materia industrial, en materia artesanal, y que todo eso es lo que por ahí nuestra intendente siempre hace hincapié, en darle un perfil turístico a Chamical, y bueno, para que el turista que venga sepa lo que nosotros hacemos y tenga cómo disfrutar en la parte artesanal y bueno, y todo el circuito que hace el turismo, ¿no? Así que bueno, yo creo que es una importante motivación para poder que cada productor, que cada comerciante, cada emprendedor pueda demostrar y mostrar lo que realmente hace día a día. Sabemos que en la parte ganadera por ahí es un trabajo muy silencioso, no hay frío, no hay calor, no hay día, no hay noche, no hay feriado, se trabaja de lunes a lunes, el año punta a punta y las 24 horas, así que es muy importante que sepan el sacrificio y lo que se logra a través de ese sacrificio, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces la cita es para cuándo, Miguel, para que le comente a la gente, y bueno, por supuesto, para que puedan llegar. Como vos lo decías, son dos días de actividad, es el día viernes 9 y sábado 10 de septiembre. Las inscripciones se van a recibir o se van a tomar la inscripción hasta el día 2. De ahí, ya sabemos, hasta el día 2 se cierran las inscripciones, vamos a saber diagramar y coordinar los espacios para que cada expositor de los que se inscribieron tengan su espacio de acorde y esté todo medianamente organizado, como tiene que ser, ¿no? Así que, bueno, hay mucho entusiasmo, muchos expositores inscriptos. Tenemos la confirmación de varias empresas de fuera, ¿no? De fuera de otras provincias, como de Córdoba, una empresa de Buenos Aires, de Catamarca, y bueno, y de ahí todos los artesanos, todos los productores ovinos, todos los industriales y algunas empresas de acá del departamento. Exacto. Bueno, entonces, ¿le queda solamente el día de mañana para inscribirse? Para inscribirse. El día de mañana ya sería la fecha límite. Y bueno, que por ahí sepan entenderlo, que no es algo que uno quiere y se pone que decir, no recibo más, pero lo que pasa es que de acuerdo a ese listado, cuando se cierra, es que tenemos que reorganizar y diagramar todo cómo va a ser el circuito de paseo, los espacios, y para que estén todos cómodos. Exactamente. Bueno, Miguel, agradecerte por esta entrevista, por estos minutitos que nos das, y bueno, por supuesto, brindarle la información a la gente. Sé que están con mucho trabajo, pero aún así has podido brindarnos esta nota, y bueno, por supuesto, informar de cómo se viene trabajando y invitar también para esta Expo Ganadera. Sí, sí, siempre estamos dispuestos a brindarle la información que corresponda, y bueno, déjame agradecerte a vos y a todo tu equipo de Info3, que siempre están haciendo lo posible y dando difusión a este tipo de eventos que son tan importantes para nuestro departamento. Ya saben, el próximo 10, 9 y 10 de septiembre se va a estar realizando esta Expo Ganadera, para que todos puedan participar y bueno, puedan ser parte también de lo que va a ser esta gran exposición aquí en Chamica.